En Morelia, Michoacán, se inauguró una muestra fotográfica de la trayectoria cinematográfica del actor mexicano Arturo de Córdoba. El Festival Internacional de Cine de Morelia y Fundación Televisa rinden homenaje a este personaje inmortal de la época de oro del cine mexicano. Fue la oportunidad de crear una bellísima exposición en torno a la figura del gran actor mexicano Arturo de Córdoba y en este espacio público la plaza principal de la bellísima ciudad colonial de Morelia. La muestra fue armada por el historiador Eduardo de la Vega, quien considera muy actual la historia y logros de Arturo de Córdoba. Él es uno de los pioneros, de los precedentes de mexicanos que trabajaron en la gran, en la colosal industria cultural que era Hollywood. Tenemos este archivo y queremos que sea conocido por la gente, que el público tenga acceso y nuestra función es poderlo divulgar para que más personas puedan conocer diferentes modos de entender el cine mexicano. A la inauguración de la exposición acudió al nieto del reconocido actor, quien hizo público su agradecimiento por el homenaje a su abuelo. Entre la combinación de esto, de las fotos, así como todas las películas que se están pasando de él aquí en el festival, por lo menos se está recuperando un poco ese, no recuperando, pero recordando un poco lo que fue, lo que hizo, independientemente de que también es parte de la historia del cine actual. Arturo de Córdoba participó en 106 películas, de las cuales muchas fueron filmadas para el cine internacional, incluido la meca del cine Hollywood. La muestra fotográfica y películas estarán presentes durante la duración del Festival Internacional de Cine de Morelia. Con información de Licio Caballero, informa Cuasar TV.